Música Iniciamos una nueva entrega de noticias del agroactualidad agrícola en 30 minutos. Soy Yileni González Cediel y los estaré acompañando por el recorrido de las informaciones más destacadas del sector agrícola, pecuario y acuícola. Bienvenidos. En Uruguay se reafirma que no dejarán de vacunar contra la fiebre aftosa. Según la FAO, producción y cícola es el negocio más rentable de la actividad alimentaria actual. En Honduras, carencia de peces afecta a pescadores del Golfo de Fonseca. En Argentina, inundaciones causan estragos en costos del sector agropecuario. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. Países miembros de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur ratificaron que no dejarán de vacunar contra la fiebre aftosa. El pronunciamiento se realizó en Uruguay. La afirmación la realizaron luego de estudiar la pretensión del Estado brasileño de Paraná de dejar de vacunar contra la fiebre aftosa en el año 2018. Desde una reunión de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur, destacaron la importancia de mantener la vacunación para mantener su estatus sanitario. Los miembros de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur anunciaron que se reunirán en Brasilia, donde comenzarán la agenda de negociaciones con la Unión Europea-Mercosur. Y de acuerdo a un informe divulgado por la FAO, la producción itícola es el negocio más rentable de la actividad alimentaria actual. Veamos por qué. Según FAO, la producción itícola, que representa la industria que procesa los pescados, otros productos del mar y los ríos para exportación o consumo interno, registrará este año un nuevo récord global de producción. A través del documento de la FAO se conoció que la pesca industrial ya supera en un 60% la tradicional. La producción itícola mundial tendrá este año un valor de más de 150 mil millones de dólares, que deja atrás el récord histórico de 149 mil millones de dólares en 2014. En los últimos tres años, la acuacultura o producción industrial de peces superó largamente la pesca de captura en una producción de 60 a 40%. Tradicionalmente, los grandes mercados de la producción itícola se encuentran en los Estados Unidos, Japón, España y Francia. Pero en los últimos 10 años, el crecimiento ha acelerado una nueva clase media de los países asiáticos, ante todo en China. Pasamos a Honduras, ya que la escasez de peces en el Golfo Fonseca perjudica a 3.000 familias que viven de la pesca. Esto se debe a la falta de recursos marinos y a la regulación de las políticas estatales para impulsar la inversión en el Golfo. El sector pesquero hondureño se encuentra descontento por la falta de políticas del sector agroindustrial, por no satisfacer las necesidades de los costeros, perjudicando a 3.000 familias que padecen problemas de alimentación e ingresos económicos para la sobrevivencia. Los costeros exhortan al gobierno a promulgar leyes que fortalezcan la canaricultura, establecer acuerdos de pesca a mar abierto y establecer el sistema crediticio del pescador, además de reiterar convenios internacionales, a fin de impulsar la rentabilidad del sector pesquero. En Argentina, las inundaciones han ocasionado la caída del costo de las hectáreas ubicadas en el límite de Santa Fe y Córdoba, ocasionando cuantiosas pérdidas al sector agrario. Los agricultores argentinos se encuentran atravesando una fuerte crisis económica como resultado de las fuertes lluvias que han inundado la totalidad de las hectáreas destinadas a la producción agropecuaria y ganadera. Las pérdidas en el campo argentino equivalen al 60% de la agricultura y en un 40% la ganadería. Las políticas agrarias de ese país tienen previsto poner en marcha proyectos de cultivar en 140 hectáreas para beneficiar a miles de familias de campesinos afectados por las inundaciones. El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay y la Coordinadora Nacional Intersectorial conformarán equipos de trabajo para implementar la Ley de Emergencia Campesina en ese país. La ayuda se ejecutará por un lapso de 180 días. Veamos. El Ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Baruja, divulgó que fueron contabilizadas casi 50.000 fincas afectadas por las heladas e inundaciones. El Gobierno solicitó al Congreso Nacional una ampliación presupuestaria de 40 millones de dólares para poder ejecutar la normativa. La ley que declara la emergencia establece que las instituciones dependientes del Ejecutivo deberán tomar todas las medidas para cooperar con los campesinos que se dedican a la agricultura familiar. www.agrotendencia.tv es nuestro portal de la caza para ampliar estas y otras informaciones al igual que en las redes sociales, donde nos consiguen como Agrotendencia. Ya venimos. Comisionado de Agricultura de la Florida considera que IRMA fue una gran calamidad para el sector. www.agrotendencia.tv www.agrotendencia.tv